Será el próximo martes 11 del mes en curso cuando se conozca la revisión de la medida de corrupción contra Estefany Luna, acusada de cegar la vida de su pareja sentimental, Juan Santo Hernández, de una estocada. El día 11 de diciembre se fijó la revisión oficiosa en contra de la imputada Ana Estefany Luna. Oficiosa, exacto. La magistrada entendió que con relación a un plazo que no podía violársele a la imputada, le otorgó 24 horas a dicha imputada. Recordamos que el hecho ocurrió en las afueras de un establecimiento en el municipio de Castillo de la provincia de Duarte a principios de junio del año en curso. Joan Nicordero, NTN. Su noticiero regional.